4 años y yo estoy por cuarta vez al frente de la institución. La hemos encontrado en una situación bastante difícil económicamente, pero ya estamos dando los pasos necesarios para que podamos recobrar su vigor y que el INDRI se convierta real y efectivamente en una institución para el desarrollo del país y para la seguridad alimentaria. Muy difícil, con muchas deudas, incluyendo los famosos 12 millones de las cooperativas y otras deudas más que estamos cuantificando. A mí no me gusta hablar por hablar. Tengo dos semanas y dos días ahí. Estamos cuantificando, documentando todas las deudas. Cuando tengamos bien documentado eso, se lo vamos a hacer saber a ustedes. ¿Qué podría ocurrir en lo adelante con esta situación difícil? ¿Perdón? ¿Con esta situación difícil qué podría ocurrir en lo adelante? No, trabajar y resolverla. Yo soy un resolvedor de problemas y yo lo voy a resolver. ¿Quedó después? ¿Con el incumbencio? En quiebra, en quiebra el INDRI. ¿Perdón? En quiebra el INDRI. No, digo, ninguna institución del Estado con un presidente como Leónel Fernández puede estar en quiebra. Quiebran los negocios. Pero el INDRI no es un negocio, es una institución al servicio de los agricultores del país. ¿Y cómo Pimentel entonces? ¿Cómo lo encontró? ¿Cuánto se proyecta de acuerdo a los informes preliminares que usted está manejando? ¿La deuda? ¿Cuánto más o menos? No, sin el más o menos. La semana entrante yo le voy a decir con exactitud. ¿Y eso no afecta a los proyectos que tiene el INDRI? Bueno, ya le dije que estamos comenzando tres proyectos.